Durante las últimas semanas, Luciana Fuster y Austin Palau han estado siendo emparejados para distintos sketchs y competencias en su desguerra. Y el último en el que participaron causó conmoción. La modelo acusó a su ex de intentar perder un juego para molestarla. Todo ocurrió en la edición del programa Esto es Guerra. Ambos se encontraban participando de un juego cuando vivieron un incómodo momento. Fuster abrió una caja y debía darle pistas a Palau para que adivine cuál era el objeto dentro, en este caso, un venado de peluche. Bambi es un ciervo. No, 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 no. Ciervo no es. Otra palabra. Un reno. ¡No! Ese es otro animal. Un animal que tiene cachitos. Bambi queda, le dijo. A esto el hermano mayor de Said Palau respondió, reno ciervo. Estas palabras incomodaron a su ex enamorada. Sigue penchando en ella. Eh... A veces, a veces, a veces. Al ser testigo de este hecho, ella lo acusó de hacerlo por fastidiarla. Lo está haciendo por molestar, precisó. Sin embargo, momentos después, logró encontrar la descripción perfecta para que responda venado. ¿Dónde te ponen el suero? En la vena. ¡Ya! ¡Venado! ¡Ay! Como se recuerda, Luciana Fuster y Austin Palau mantuvieron una larga relación y cuando terminaron, ella empezó a salir con uno de sus mejores amigos, Emilio Jaime. Ahora, la chica reality se encuentra soltera nuevamente, al igual que el menor de los hermanos Palau. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!